La ciudad de belleza natural, este es el cielo de Bogotá, cuando el césped se está reverdeciendo, Bogotá, ciudad tan bella, y que yo llamo la capital del universo, por su grandeza, belleza y esplendor, y este es el cielo bogotano, cuando el césped se está reverdeciendo, porque llegó la época de lluvia, en Bogotá hay solo 12 estaciones del tiempo, verano y época de lluvia, ay que preciosidad, que hermosura para una bella ciudad, vaya que cielo, vaya que emperifollamiento del césped, ay hombre, este es puro Bogotá, tan linda, tan linda, bella ciudad, su hechizo me encanta, y siempre me lleva al grado, de cantar, 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 canciones que me salen del alma, para ti, bella ciudad, el césped está contento, da un grito al cielo, por la lluvia que cae del espacio aéreo, ay hombre, Bogotá linda, Bogotá, ay Bogotá, 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 ay Bogotá, y como yo digo, la capital del universo, por su grandeza, belleza y esplendor, ay hombre. bella, 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 bella ciudad, hermosa, hermosa y preciosa, que linda eres Bogotá, bella, 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 por tu verdor natural.